Si eres chiquito, barrigón y bigotón, es mexicano el cabrón, no es verdad. Hay muchos latinos que son chiquitos, barrigones y bigotones y no son mexicanos. Más sin embargo, todos dicen, ah, es chiquito, barrigón y bigotón, es mexicano. Incluso en el mismo México, los mexicanos son muy diferentes, los de Chihuahua son diferentes. Los de Chiapas son diferentes, los de Guerrero son diferentes. La gente del norte tiene fama de ser grandota, peluda y fuerte. En el sur dicen que son chiquitos, barrigones y flaquitos. El mexicano, son 32 estados, 32 costumbres, 32 tipos de música muy diferentes. A la gente de Guerrero le gusta mucho la tambora, al del norte le gusta el acordeón, a la gente de Veracruz le gusta la salsa, el danzón. Si tú miras a un veracruzano, es muy parecido al cubano. El yucateco es muy parecido al cubano. Nada que ver con la gente del norte, nada que ver con la gente del sur. O sea, 32 identidades totalmente diferentes. Son 32 entidades diferentes caras. Son 32 entidades diferentes. Son 32 entidades diferentes. Son 33 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 entidades diferentes. Gracias por ver el video